Llegó al Teatro El Galeón, en el Centro Cultural del Bosque, la obra Nada, Siempre, Todo, Nunca. Una obra que retrata a siete mujeres que deciden salir a divertirse y dejar atrás la presión del tiempo. Meses que duran un par de segundos. Quizás sea porque nací sin futuro. Estrés, intriga, mentiras y la rabia serán las principales protagonistas. La apuesta escrita por Mariana Gándara cuenta con la participación de actrices como Ana Valeria Becerril y Alma Gutiérrez. Las mujeres, ante el cansancio, la lucha frecuente y rutinaria por alcanzar objetivos que no llegan, deciden intentar lo imposible en La Fiesta de la Vida, una obra en la que todos se pueden identificar. No, 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 es para todo mundo. Y hemos tenido en realidad adolescentes y adultos, pero de repente hemos tenido niños chiquitos que la pasan bomba y gente mayor, gente de la tercera edad completamente conmovida. Entonces creo que el asunto es que agarramos un tema que es completamente universal. No hay nadie a quien el tiempo le diga algo. Todo el mundo tiene una relación afectiva con el tiempo porque estamos inmiscuidos ahí. La obra ha tenido otras temporadas que han ido cambiando con el apoyo del público. Nada, siempre, todo, nunca es una reflexión constante, una historia que cambiará tu forma de pensar. Bajo la producción de Jorge del Valle para WIPI TV, Frisia Masín.